hola a todos y a todas vamos a comenzar con la batalla de pokémon chowdon déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic botón me gusta y suscríbete será primera vez por cada mes hago una batalla de pokémon chowdon ya sea random o así con un equipo más o menos de cada generación o al menos yo los utilizo y hoy nos enfrentamos a pedro isaac arellano de ciudades también conocido como la bomba vir en este en forma de chowdon aparece como la bomba vir y ahí voy a enseñar primero mi equipo porque mon mi equipo está conformado por chesnaut delfos greninja o greninja ash quien sabe y jeslash digger b y sylveon y si son tipos muy variados y tengo mis tres iniciales y en cuanto al equipo de la bomba vir es un monotype de tipo normal mi equipo es por sólo es esta generación de cambio el de la bomba vir en esta ronda es es el monotype de tipo normal es el cual está conformado por meloeta tipo planta instaraptor poli con zeta big weird glopuni o megalopuni y poli con zeta si explico poli con 2 poli con 2 tiene el mineral evolutivo para tenerlo generalmente lo colocan así con mineral evolutivo los megalopuni generalmente sacan utilizan la megalopuni tiene dos tipos lucha o más bien dos uno de tipo lucha y uno posiblemente también de tipo lucha dos poli con poli con 2 y su forma evolucionada solamente faltaba el primer poli con el poli con tendrían la línea evolutiva también está el primer premio que salió en pokemon porque seamos sinceros el baby bueno pues están los planes más conocidos por él porque por el baby pero está raptor fue quien lo aprendió primero más básicamente porque en la cuarta generación este pokemon lo aprende no bueno aparte de eso en la cuarta generación apareció este movimiento y tenemos a meloeta que el cual es según un youtuber este tipo planta según un youtuber favorito un youtuber en específico y sin más que decir comenzamos saco a di lo que es chesnau y él saca a poli con 2 no tiene motes y cambio a master sport bueno hacen capa mágica y hago danza espada y hace descarga y no me paraliza y no me paraliza y es más que es el peor del caso está paralizado master sport y no se puede mover no se puede mover de nuevo hace corpulencia aumenta su ataque y su defensa cambio a witch hace un sustituto hago 5 carga y le reventa el sustituto pero sin cuidar me revienta a witch porque por el terremoto más los el ataque que se subió con la corpulencia saca polygon 2 de nuevo y yo le hago bosarrón por cierto este poli con 2 tiene rastro en cualquier cambio las habilidades hace tóxicos de todas maneras no me no me no funcionaría este poli con si que es todo un sol hago cabeza de hierro hace recoger a lago baile de la espada una descarga vamos a ver cómo le va a master sport se queda paralizado hace descarga de nuevo otra vez paralizado y cambio a forma escudo le hago escudo real aunque no serviría mucho sigue con su descarga de nuevo y vamos a ver cómo si lo ataco si hago cabeza de hierro lo cual no no causa mucho daño y master sport cae debilitado hizo lo que pudo hay que decirlo saco a dilo el cual lo va a vengar con un puño de drenaje y acaba con el poli con 2 en este poli con 2 y que es pesado saca a señor oso saco a a la ivi bien y la bomba a ver saca a veloquilla hace rey beat como era esperarse pido un deseo me hago una protección otro otro brave y me recupero con el deseo que fue hecho realidad pero el brave va a ser para acabar con a la ivi saco a naruto uzumaki y voy a hacerle suriken de agua si hubiera dado 4 golpes habría acabado con una veloquilla y cae el recoil y no se activa el lazo de afecto porque cayó porque cayó de un recoil y esto no lo cuenta hasta que sale a i am trapped baby bebe y hace fake out a dilo y el cual yo le hago el escudo de púas y ya la patada salto hasta y se hace daño con el escudo de púas por poco ya acaba con el puni pero vuelve tipo psíquico hasta que actúe no se volvió más rápido que nada de uzumaki y acabo con él sale box boni saco a box boni el último que me queda a dudas en aguanta el psíquico y yo le hago cada caso y olvidé que es tipo psíquico ahora y debido a eso box boni cayó aunque seamos sinceros y ahora vamos con la siguiente ronda muy buena jugada por parte de la bomba vir por cierto y aquí está la segunda ronda mi equipo es el mismo pero la bomba vir cambió de pokemon ahora tiene a de ninja o posiblemente gremijas diancy omega diancy a un lucha digas y silvion los índicos pokemon que no son iguales en ambos equipos son diancy a un lucha del fos y ayer slash vamos a ver cómo va ahora saca a cesnau y yo saco a nautos maquis claves venta y saco a dilo falla su escudo de púas hago escudo de púas y él hace su baile espada vuelve a repetir y por suerte se dio por desgracia tiene los restos saca master sports nace el puñón de naiv no afecta hago escudo real y falla las drenadoras bueno van a hacer drenadoras de nuevo y hago escudo de púas y hace danza espada vaya así que esto va a demorarse escudo real y me tira las drenadoras y acierta si es el peor de los casos saca a dilo gatsby hace danza espada mientras las drenadoras van acabando conmigo y hago escudo real hace terremoto saca a jaulucha y yo hago cabeza de hierro y acabo con jaulucha jaulucha solo vino a saludar sale diga estoy al campo de batalla y hago escudo real y hace terremoto mientras las drenadoras van acabando conmigo poco a poco saca a dilo y hace terremoto y por suerte lo aguanta después de todo es tipo planta saca a chesnaw y yo hago puños de drenaje y como ven no tiene las no tiene casco entado sino restos bueno lo vi desde un principio saca a wish al campo de batalla y me hace las drenadoras y esto va acabando los peces de witch tengo ventaja y saca a dianchi hago movimientos de tipo fuego el cartón vepírica y lo aguanta perfectamente decidí cambiar a digas a box boni y dianchi mega evoluciona hace por joye de luz y lo cual no es muy eficaz hace oro un glas y yo alargo terremoto y acaba con dianchi mega de a dianchi más bien sale greninja al campo de batalla y me hace un rayo hielo ya vemos que ese greninja no es no es un greninja sin un greninja muta tipo saca a da y vi hace el movimiento zeta y es un movimiento zeta tipo psíquico pero a da y vi lo aguanta perfectamente hidro bomba cambia tipo agua y lo agotamos perfectamente y greninja cae de las hiper bosses de a da y vi saca a sylvia al campo de batalla hace ronda pide un deseo me hago la protección vaya vaya hace ronda de nuevo y nuestro deseo se hace realidad saca a dirk spi y yo saco a master twolf master progresan desventada frente a digas y saco a dilo para evitar el daño de bueno me quita los cascos dentados pero pero se hace daño puños de nadie muy buena elección de parte de la bomba vir y saco a master twolf bueno hace bola sombra me hizo una buena predicción muy buena predicción de parte de la bomba vir saco a witch aunque no sé si es mala idea hago sofoco se hizo lo que se pudo y witch cae saco a da y vi y saca a digas vi yo le hago la hiper boss y digas vi lo aguanta hace retorno casi acá con a da y vi y le hago la hiper boss ahora que estábamos parejos saca a sylvia me hago la protección para circularme con los restos me hace la hiper boss le devuelvo la hiper boss y y con esto a da y vi cae bueno cayó como son una campeona digamos le hago surgen de agua y le demostramos que bueno ya le hemos demostrado que en auto suma aquí es un gran ninja para el saca chesnau la gorra yo hielo lo congelamos por suerte y esta batalla la tenemos ganada veo la gorra surgen de agua queriendo que con esto iba a terminar con chesnau pero no un error de mi parte y bueno me da un uso me aquí no cayó y es el cielo y de un rayo hielo acabamos con chesnau y eso nos dio la victoria y aquí vamos por la tercera ronda ahora hemos cambiado todos de equipo en esta tercera ronda ahora ya no utilizo el equipo que han visto en la primera y segunda ronda ahora utilizo Dayansi Omega Dayansi Hawlucha Dragalji Barbaracol y Malamar y la bomba birch tiene a Sceptile o posiblemente Mega Sceptile aunque no creo que sea posible Dapu Koko Trumper o posiblemente Mega Trumper Maggiarna Polygon Z y Charizard y Charizard o Mega Charizard X o Y hay 3 Mega Evoluciones posibles cualquiera de los 3 puede Mega Evolucionar puede ser Sceptile o puede ser Swamper o puede ser Charizard mi equipo está variado esta vez si cambia del todo así para vamos a ver cómo me va saca a Tapu Koko y yo saco a Garras vaya nombre que le usa a Barbaracol saco a Venom Drago hay que ser creativo con los botes y tenemos lo negro saca a Boosted boosteo y lo cual fue muy inteligente de su parte hace cambio marcha y aumenta su velocidad y su ataque le hago extra caldar lo aguanta perfectamente paz mental yo la veo porque la llaman boosteo no la llaman boosteo por nada coloco a Electro Mandra vayamote que le pongo Electro Mandra se desaparece el campo eléctrico me hace el rayo hielo y por desgracia me congela hasta el pleno no es muy difícil pero Electro Mandra cayó puede primero caer y aumenta su ataque especial gracias a Coranima saco a Garras me hace ataque sueno y cae no la llaman boteo por nada saco a Venom Drago uy la tenemos bien difícil y acaba con Venom Drago con un rayo hielo saco a Macho Flaco Falco Macho Falco y hace ataque sueno y con esa Maguiana va acabando con todo el equipo hago una mega evolución a ver si con eso ya bueno le hago un poquito de daño y no saco a Calamar y hace ataque sueno y no no pude con esa Maguiana y con eso me ha ganado un 6 a 0 muy buena batalla de parte de la Bomba Vir en esas tres rondas y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click al botón me gusta si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario de mi canal muchas gracias a Pedro a Pedro Isaac Arellano Llanes por una buena batalla y muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego